Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas rumbo a las municipales 2012. Hoy nos encontramos con Horacio Cortés, candidato de Renovación Nacional a ocupar, ¿cierto? Uno de los 10 cupos como concejal en el sillón alcaldicio aquí en Antofagasta. Vamos a preguntarle sobre sus propuestas, ¿cómo analiza todo el panorama a nivel local? Primero que todo, darle la bienvenida a la entrevista en BLP Televisión. Muchas gracias por la invitación de BLP para poder expresar el sentir, el cariño a mi ciudad y querer representarla en la Concesoría. Se le agradece su invitación. Primero que todo, ¿cierto? ¿Quién es Horacio Cortés? Para hacerle, ¿cierto? El resumen de la comunidad antofagastina que es necesario conocer a los candidatos. Más de 70, ¿cierto? Lo conversábamos fuera de entrevistas, bastantes. Así que, ¿quién es Horacio Cortés? Mira, Horacio Cortés es un personaje... yo sería simpático en alguna manera por mi recorrido en la vida. Yo estudié en la Escuela Industrial de Antofagasta, saqué un técnico ahí. Estudié Ingeniería Metalúrgica en la Norte. Saqué una Ingeniería Comercial en la Universidad de Artura Prada. Saqué un magister que me queda un ramo y hacer la memoria. Pero, ¿sabes tú que una de las cosas que más me ha agradado en lo que he avanzado en la vida, es que yo digo que saqué un doctorado ciudadano en Santiago. Me dediqué, después de todo esto, de haber trabajado en Codelco, de haber trabajado en varias empresas, me dediqué a hacer perfumes artesanales. Y tú sabes que encontré una gracia estupenda en la gente, en el concepto de empatía, en ponerse en el lugar de otro, en el fondo. En Santiago, cuando empecé a vender perfumes en la calle en Santiago. Yo digo, fue algo realmente, para mí, enriquecedor. Gratificante. Sí, porque aprendí, y ahí aprendí a ver por qué la gente quería a Michel Bachelet. ¿Por qué? Porque Michel Bachelet representa un concepto de persona en la cual tiene esa facilidad y ese encanto de ponerse en el lugar de otro. Estar en el lugar de otro. Y ella hace un cambio de paradigma. Con un presidente de lago autoritario, un poco fuerte, incluso un poco agresivo, con eso apuntar el dedo. Era un buen presidente, pero tenía esa característica. Y Michel Bachelet, nuestra expresidenta, es una mujer acogedora. Una mujer que te apaña, que te cobija, que te entiende. Y por eso la aprobación que tiene es un 80%. Entonces, luego, mira lo que pasa, mira el fenómeno que pasa. Porque también lo viví en Santiago, al darme cuenta, cuando interactuaba con la gente. Piñera. Piñera es un tipo distante, pero es un señor con una capacidad intelectual increíble. Un técnico. Técnico, un gerente, con un doctorado en Harvard, con un magistrado. O sea, es un tipo que en realidad se maneja bien. Muy bien. Y mira cómo tiene el país. Si aquí el país está en un nivel extraordinario. Tú sabes que nosotros tenemos un país de calidad mundial en la economía. Pero no así, del punto de vista de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Por ejemplo, ¿cómo cuáles? Porque esos son los temas interesantes en donde, bueno, comienzan las candidaturas, ¿cierto? Valga la redundancia, los candidatos empiezan a proponer los temas en la mesa. Que la delincuencia, que la corrupción, ¿cierto? ¿Qué es lo que propone Horacio Cortés, es cierto? No lo sé para dar una solución, porque quizás nos estaremos aventurando. Sino que para generar fiscalización, para analizar cuáles son las problemáticas. ¿Cómo analizamos todo este paradigma que se está dando aquí en Antofagasta? A considerar, porque es la tercera comuna más grande de todo el país. Mira, partamos de que esta es una ciudad que tiene un ingreso per cápita de alrededor de 27 mil dólares, 28 mil dólares. Bueno, que tiene en el fondo una representatividad con esos valores a nivel del país de Brasil, mejor, Corea del Sur, Portugal. Es decir, nuestra región es una región riquísima y potente y con un futuro extraordinario. Otro dato, la cantidad de personas que se traslada, que es un tercio más o menos que este famoso sueldo que se traslada a otros lugares, le hace serena, del poder de empleo que genera aquí la región, se traslada, nosotros estamos perdiendo plata. Entonces, ahí viene el concepto ciudadano. Entonces, si tenemos una economía de calidad mundial, ¿por qué no podemos tener una ciudad, nuestra Antofagasta, de calidad mundial? ¿Cómo llegamos a tener esa ciudad de calidad mundial? Bien. Uno de los puntos importantes en ello es que nosotros tenemos que planificar nuestra ciudad de acuerdo a su extensión. Es como una ciudad lineal, larga. Por ejemplo, aquí la alcaldesa ha hecho algo que a mí ya lo encontré estupendo. Cuando yo llegué a Antofagasta encontré una gestión de la alcaldesa estupenda. El tranvía. Pero el tranvía es como para 6, 7 kilómetros de eficiencia. Y aquí esta ciudad va a crecer sobre 20, 25 kilómetros. Entonces, hay que estudiarlo. Ahí tiene una solución para todo lo que es transporte. Y ahí tiene el concepto de movilidad sustentable. Recurso energético. Tenemos que hacer fuera, para que la gente se pueda trasladar de un punto a otro, diferentes vías de acceso. Entonces, hay que preocuparse en ese tema. Si tú miras Antofagasta, que queremos hacerle una ciudad turística, además, salió la noticia que tenemos problemas con el agua, con el arsénico, problema de contaminación. Si tú lo miras desde el punto de vista de la evacuación de las aguas servidas, hoy día la estamos vertiendo al mar, a unas 1.500 o 1.000 metros, me parece, donde en realidad la descarga orgánica que estamos produciendo se está consumiendo el oxígeno. Y estamos generando problemas. Es decir, Antofagasta es una ciudad que tiene que integrarse y los diferentes estamentos tienen que participar en la planificación urbana. Es la planificación de ella, en sí mismo. Entonces, ahí, ahí se dio. Yo miro otro aspecto que para mí es alarmante. ¿Cómo calificamos al municipio en ese...? Vamos a entrar en el tema de lo que es educación, porque es un tema que abarca bastante ciertos minutos. Pero nos detenemos un poco en el análisis de cómo ha trabajado el municipio, porque a fin de cuentas, ¿cierto?, estamos postulando a un cargo para quedar dentro del Consejo Municipal, ¿cierto?, y analizar, ¿cierto?, tratar de cambiar un poco todos estos ámbitos que son de interés del ciudadano. ¿A fin de cuentas, tiene incidencia el municipio de Antofagastino en todos estos cambios? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo creo que la gestión del municipio, para mí parecería, aunque a algunos les pueda molestar, porque yo soy un candidato ciudadano y me gusta mirar las cosas desde el punto de vista positivo. Yo creo que la gestión de la doctora, de la alcaldesa, ha sido una buena gestión. Pero, ya, pero me encuentro, como te miro ahí, la hojita que tienes tú cuando yo fui candidato, que tenemos el problema nuevamente de la basura. Tenemos el problema de los hoyos. Tenemos el problema de la acera. Es que es exactamente lo mismo que hace 10 o 15 años se viene discutiendo. Si queremos tener una ciudad de calidad mundial, ¿cómo no le vamos a poder dar una solución a una cosa que aparece aparentemente simple? Y que nos podemos estar tirando la pelota entre que no pertenece a la gestión mía y que pertenece al otro. No, pero tenemos que, como comunidad, darle una solución. Hoy día veo que el doctor se está quejando, el de los jardines del sur, que no le dan atención, que tiene problemas de las áreas verdes, exceso de velocidad de vehículos. Está pidiendo ayuda también referente a ese tema. ¿Qué se la tenemos que solucionar? Es decir, crear una ciudad armónica, con una movilidad sustentable en ella. Entonces, eso es lo que uno debe buscar. Eso es lo que uno debe aportar. Y siempre apoyar. Yo no entiendo... Mira, hay una discusión aquí que se armó con un famoso paseo, me parece que es la calle Maipú. Boulevard Maipú. Oye, Boulevard Maipú. Yo me encuentro estupendo. Que lo haya hecho la alcaldesa, bien. Que los vecinos lo mejor... Entonces, aquí nace para mí una inquietud que lo ha hecho las condes, que lo han hecho en Vitacura, en Santiago, que tiene que ver... ¿Por qué no plebiscitamos las cosas? Nos encanta la democracia, ¿no? Bueno, vamos a plebiscitar. O sea, nos encanta pregonar sobre democracia, pero no practicarla. No, pero demostrémosle. ¿Y quiénes son? Las condes, Vitacura, y una o dos municipales. Además, no lo he hecho. No sé por qué no lo hacemos acá. ¿A qué le tenemos miedo? Siente que se han generado críticas, quizás infundadas, desde cierta perspectiva de sectores más políticos. Porque hablamos de un discurso participativo, ¿cierto? De apoyo en beneficio de lo que es la comunidad antufagastina. Completamente claro. Pero a fin de cuentas, siempre que salen estos proyectos, salen esas voces, quizás esos concejales de oposición al municipio. Mira, yo creo que si llego al municipio, soy una persona que va a aportar. ¿Independiente del partido? Y no voy a ser... No, independiente. Aquí uno es para servir a la gente. Uno para estar con ellos y darle una solución a sus problemas. Nosotros nos vamos a agravar criticando ciertas gestiones. Si tenemos algo que decir, se lo diremos en privado. Si tenemos algo que apoyar, se lo diremos públicamente. Y si no solucionan las cosas en privado, bueno, recién vamos a la parte pública, discutámoslo de cara a la ciudadanía. Pero hay que apoyar. Yo no sé por qué aquí la antufagasta... O yo estaré en otro mundo, con este famoso doctorado ciudadano que me ha sensibilizado mucho, desde el punto de vista de los problemas de la gente y que realmente son sencillos de solucionar. Pero las trabas políticas... Las tonteras chicas. ¿Usted cree que los concejales RN y UDI dentro del Consejo Municipal han quizás fallado en ese sentido? Mira, yo no diría fallado, pero yo creo que está faltando una comunicación más fluida entre las organizaciones políticas, o las organizaciones ciudadanas y ellos. Yo, dentro de mi actividad, fui presidente de la Junta de Vecinos de la Playa Blanca, de la población Playa Blanca. Fui presidente del Club Deportivo Playa Blanca. En el tiempo de mi universidad, yo fui presidente de carrera de mi universidad. Salí con el 96%. Me eligieron mis compañeros en los tiempos más árbitros. En los años cuando las elecciones eran complicadas, en el año 82, 81, me recuerdo, ahí en Metalurgia. Bueno, la gente requiere participación. Si aquí no podemos pararnos en un podio y progonar, en realidad, hincharnos. Yo creo que aquí a la alcaldesa le he hinchado mucho. Y aquí tenemos ahora buenos candidatos a alcaldes nuestros, pero van divididos. Mira lo que pasó en el diario de los dedos. Esto es una fiesta ciudadana. Llegar al Consejo es para solucionar problemas y apoyarlos. Llegar a la alcaldía es para darle a esta ciudad soluciones, para hacerlas sustentables en el tiempo, con cariño, con amor, con atención. ¿Quién es el más capacitado en esta, cierto? Seis personas que están yendo rumbo a lo que son las municipales. Entonces, se me está riendo fuera de pantalla, pero en verdad cabe analizarlo, porque tenemos a Marcelo Hernando, Robert Taraya, donde nos vamos a detener también a conversar, Carlos López, Slaine Portilla, Karen Rojo y Guillermo Acuña. Mira, yo voy a ser bien franco. Yo no tengo pelo en la lengua y siempre digo las cosas. Las campañas agresivas a mí me molestan, más aún cuando a uno no le consultan. ¿Roberto Taraya? Entonces, cuando tú dices, chao jefa, me molesta. Además que nos involucra a todos. Y andar respondiendo por cosas que tú no has ejecutado, que tú no has planificado, que no has coordinado, créeme que es desagradable. Ahí esas cosas me molestan. Porque se ven como la choreza, como una imitación a una propaganda, me parece de una organización donde se juega en juego al azar. Me han contado, no sé, ni siquiera la he querido ver. Pero no me parece. No, mi forma de pensar. No me parece. Yo hubiera preferido una campaña mucho más alegre. ¿Debio ser otro candidato o candidata, cierto, la de la alianza? Mira, los candidatos que van por fuera, todos pertenecen a la coalición por el cambio. E incluso, la persona aquí, de Slyner, tengo una grave estimación, Carlos López, exalcalde de Sierra Gorda, un exitoso empresario, ya, Robert Araya, y esta niña, la Karen Rojo, ex-Seremi, que son de la coalición por el cambio. O sea, no tuvimos una capacidad, no nos encontramos, no sé, de una manera de poder sentarnos y decir, bueno, ¿qué hacemos? Juntémonos. Si aquí no es una cosa que yo... ¿Es culpa de la alianza, entonces, que vayan como independientes? De la coalición por el cambio, yo creo que le faltó diálogo. Yo creo que aquí falta sentarse a la mesa y decir, bueno, ¿cuáles son las mejores condiciones? O no tenemos. Te quisiera recordar más que la alcaldesa actual también fue apoyada a la vez pasada por gente de centro-derecha, digamos. Es decir, podríamos decir patuvamente que la centro-derecha va a vivir en todos sus lados. Mira, aquí me van a acusar en mi sector porque estoy alegando cosas en la concertación. Ellos hicieron una primaria. Algunos descalificaban, muy poca, 3.000, no sé cuántos fueron. Y fue una primaria donde una niña, una persona joven del Partido Socialista, ya no me recuerdo el nombre de ella. Andrea Merino. Andrea Merino. Desafía a la alcaldesa. La desafía. Dice, yo quiero ir a una primaria. La alcaldesa recoge el guante y dice, voy a una primaria. Hacen una primaria democrática, informada, y tienen un resultado. Tienen un único candidato. Y ella, honorablemente, dice, apoyo a quien me ganó. Eso es un acto democrático. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? Hoy día, mira, te digo, Renovación Nacional tiene un flamante presidente regional. Flamante presidente. Lo estamos convenciendo para que sea candidato a senador. Que se la juegue. Fue a elección, ganó. Y está hoy día conduciendo el partido. De una manera ordenada, de una manera informada. ¿Qué le queda a uno? ¿Apoyar esa candidatura nuestra? Y si viene otro, vamos a decir, bueno, vamos a primaria, busquemos algún mecanismo adecuado para... Pero todos los que participen en la mesa. Todos los que quieran ser. O sea, que a nadie se le puede vetar de antemano. No, ¿por qué? Si tú quieres ser candidato a senador, ¿por qué dice, güey, yo quiero ser candidato a senador? Y pertenece a Renovación Nacional. Bueno, mirámosle un mecanismo para darle la salida adecuada a los deseos tuyos. ¿Qué le parece este conflicto entre Felipe Ward y Manuel Rojas? Mira, yo tengo alta estimación por Manuel. Los conocemos de la universidad, profesor de Educación Física. Yo creo que Manuel la otra vez quedó desplazado porque viendo el flaco Leay, un gran candidato, estuvo a punto de darle a Carlos. Y Manuel yo creo que merece una oportunidad hoy día de ser candidato al Senado. No me quiero meter en el mecanismo de la UDI. Pero si tú miras a Felipe, Felipe también ha hecho un trabajo en Calama, por lo tanto tienen dos personas, la UDI, dos candidatos extraordinarios para llegar a representarlos ahí al Senado si es que ganan las elecciones. Entonces ahí hay una solución, ahí tienen la oportunidad de decir, mira, el mecanismo de la UDI puede ser esto. Yo no le voy a dar consejo a la gente. Pero no da un juego sucio porque algunos mencionaban que Felipe Ward estuvo detrás de la salida del intendente Álvaro Fernández y que ha estado detrás de la salida de bastantes personeros políticos, ¿cierto? de lo que es la zona. Yo creo que Felipe tiene un impulso y una forma de ver la política que en Santiago es agresivísima. O sea, en Santiago las cosas son milagresísimas, dicen las cosas por su nombre. O sea, Felipe en ese sentido no se pierde. Claro, podría haber sido un mejor estilo. Quizás uno en el antofagastino dice, mira, podría haber sido de esta manera o de esta otra forma. Pero que el tipo tiene una subpronta, tiene su capacidad para plantearse, la tiene. Nosotros somos un poco más que ha. Y aquí viene con el concepto de regionalismo. Y esto es lo que a mí me molesta porque cuando uno sale, dice, el problema nuestro, todos miramos hacia Santiago. No, si el problema nuestro no es Santiago, nuestro problema es el mundo. Aquí hay una red neuronal en el mundo con Internet, que nosotros nos conectamos con Japón cuando queramos, con Alemania cuando queramos, y empezamos a conocer ciertas cosas. La pregunta de fondo es, si el problema nuestro no es Santiago, somos nosotros. Nosotros cuando nos pongamos las pilas, y digamos, exacto. Porque en ese sentido Fondenor, ¿era por lo menos una opción viable o no la ve así? Yo creo que Fondenor es una muy buena alternativa que hay que acrecentarlo, pero ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Y hay que volver sobre ello. Pero primero, yo creo, por eso te hablaba de educación, es un problema de cambio cultural nuestro. Es como nos queremos, como queremos ver. Te pregunto, ¿por qué el intendente no puede ser elegido democráticamente? ¿Por qué no podemos tener presupuesto? Ya, para decir, no, es que ¿sabes qué? Que nosotros somos un país unitario, que tenemos ciertas condiciones. No. Pero creámoslo entre nosotros. En cierto sentido, en ese caso nos acercamos al progresismo. Que es lo que solicita un federalismo, ¿cierto? La elección popular por parte de las grandes autoridades. Yo escuché, y esto me parece muy bien a mí, cuando un ministro chino dijo, a mí no me importa el modelo, me interesa que si el gato caza ratones. ¿Ministro comunista? ¿Y de qué estamos hablando? De la economía social de mercado que está en China, y que nosotros la tenemos, economía social de mercado, expresada en una sociedad libre y democrática. Y son exactamente las mismas economías con cosas distintas. Por ejemplo, ¿Es tan libre? La usura. Mira lo que te voy a decir. La usura en China está regulada, es decir, cuando los intereses, hay gente con menor sueldo que nuestro, ya pueden vivir y terminar el fin de mes. Gente nuestra, que tiene un muy buen centro, y no está llegando al fin de mes. Los intereses son muy grandes. El concepto de las FP. Yo tengo que verificar este dato, lo leí, que nuestro dinero se presta ya al retail o a la banca a un 6%, y cuando lo prestan a nosotros, que es el mismo dinero mío que yo tengo posado, es a una mayor tasa, en general, sobre el 30%. Ahí hay un problema raro, ¿no? Es un problema de los ciudadanos, es un problema que nosotros tenemos que marcarse el asunto y decir, bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer? Ahora, Antofagasta es una ciudad, yo críeme, que con este desarrollo, con una inversión de 30 mil millones de dólares que vienen para acá, que al nivel minero son como 102 mil millones, pero acá se concentra eso, va a aumentar la población aproximadamente, ¿en cuánto? Por lo mínimo, 100 mil más habitantes y eso, ¿qué significa para el país? ¿Qué significa para la región? ¿Qué significa para nosotros? Para esta ciudad, ¿ya? Que el concepto lineal tenemos que ponerle hoy día atajo y decir, concentremos cómo construimos de mejor manera los edificios para concentrar gente. La capital del norte. Nosotros la capital y toda nuestra ciudad, si nosotros no podríamos pasar pedaguería. Mira, te paso un solo dato, ojalá no llueva, porque vas a ver tú que inmediatamente se mueve en todo a buscar plástico y a ponerle plástico a los techos de la gente que está alrededor de la periferia. La medida parche. Esos somos, esa es nuestra realidad y eso es lo que tenemos que cambiar. Nuestra cultura tenemos que cambiar, nuestros diputados tienen que cambiar. Candidato, estamos llegando lamentablemente al final de esta entrevista. Nada, nada, ahora en conversar. Le dejamos el espacio para que nos pueda comentar quizás algunos proyectos relevantes que nos ponemos en el presunto y que ya está como concejal en un futuro y que es lo que podemos hacer inmediatamente para generar un cambio. Quizás no tan concreto pero por lo menos de mentalidad. Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que preocuparnos es el cambio cultural, la educación, fundamental la educación. Así decía Fidel Castro, por la verdad, por la verdad, por la razón, por la razón, yo le digo por la educación, por la educación, por la educación. ¿Y por qué? Porque no podemos tener hoy día la forma que la gente toma un papel en vez de echarlo a la basura, lo tira a la calle. A mí me han pasado tallas, yo le digo, oye, si te cayó un papel, le digo, me han echado una mea chorillada, digamos. ¿Ya? Entonces, educación, fundamental, tapar los hoyos, las veredas, la gente se cae en las veredas. Cosas simples que son de la misma porque es que usted tuvo esa campaña, que la mostré la vez pasada, ahí hablaba contra la delincuencia, la droga, el papel que tienes tú. Eso, educación, y pongámonos de acuerdo en ello, porque es un ambiente cultural. Fue el 2004, ¿cierto? Cuando, arriba de un perro, como usted lo está viendo, ¿cierto? En imágenes, después de eso, lo ampliamos, pregonaban, ¿cierto? Y más que pregonar, estaba protestando, incluso contra lo que era el intendente en ese tiempo, ¿cierto? Jorge Molina. Jorge Molina. Con respecto a lo que es la drogadicción, delincuencia, y también la corrupción, además de la contaminación, un tema que es bastante relevante en la zona. Estimado, estamos llegando al final, ¿cierto? de esta entrevista aquí. Horacio Cortés, candidato a concejal, ¿cierto? por Renovación Nacional. Le dejamos las pantallas para que se pueda despedir de la comunidad antofagastina. Apóyeme en esta gestión, no los voy a defraudar, este es mi segundo intento, ya espero poder ayudarlo en todo lo que ustedes requieran referente al ámbito de la acción que pueda hacer un concejal. Ya, suerte a los demás competidores, con cariño, que sea una campaña alegre, hermosa, sin descalificaciones. Vamos a darle solución a la gente. Esa es la idea. Muchas gracias por su presencia aquí en la entrevista del día en BLP Televisión. Que estén muy bien. Gracias a ti. Estamos llegando al final con esto y recuerde, todo es política. Si ustedes quieren entregar su opinión, sugerencia o comentarios sobre esta entrevista o también otra información de BLP Televisión, lo pueden hacer llegar al correo que está apareciendo en pantalla, prensa.brptelevisión.cl y también lo pueden hacer posible al teléfono 385243. Aquí finaliza este espacio de entrevistas rumbo a las municipales 2012. Que tengas una buena jornada. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.